Hola, qué tal amigos, cómo están? Qué gusto tenerlos esta noche aquí en Conociendo la Verdad para compartir nuevamente un tremendo y espectacular programa junto a mis dos grandes amigos que paso a presentar de inmediato. ¿Cómo está la dupla Sassá? Muy bien, vamos. Hola Fer, cómo estáis? Hola Gordon, cómo estáis? Bien, compadre. ¿Cómo están? Bien, viejito, cómo estamos? Qué gusto de tener los muchachos aquí en un nuevo programa. ¿Cómo está todo? Felices, felices y felices de tenerte a ti, de tener a Fer y recordarle a los muchachos que estuvo ayer de cumpleaños. Muchas gracias compadre, gracias. Oye, tu saludo. Un gran saludo para mi amigo Fer. No, no, por mi amigo, estuve de cumpleaños así que... Un día por medio. Ya somos como hermanos, me lo he cortito, así que nos conversamos día a día. Oye chicos, bueno, gracias por el saludo. Estamos hoy reunidos para un tema muy especial en realidad. Espectacular. Espectacular. Tenemos un invitado desde los estados... no, desde Chile. Tenemos un invitado, pero realmente muy bueno. Él es el creador del canal Contra Cultura. Un canal que toca diferentes tópicos al igual que nosotros. Y que ha tenido una influencia muy grande hoy en día en YouTube en este caso, ¿no? Carlos de Contra Cultura, del que estoy hablando en este momento, ha tenido una participación muy importante en YouTube. Y ha influenciado muchísimo a las personas a día de hoy. Una buena influencia a través de sus mensajes, a través de sus videos. Creo que no por nada tiene 15.000 suscriptores. 16.000. 16.000. Entre los que nos contamos nosotros también. Sí. Exactamente. Lo que yo le destaco es la calidad de trabajo que hace el mensaje y la elocuencia al entregar su contenido. La claridad también, ¿no? Sí, por eso es que él despegó de una forma meteórica, ¿cierto? Y sentirnos orgullosos de que es nuestro amigo. Por supuesto. Bueno, nosotros sabemos y decimos como canal que siempre tanto Yohanes, ¿verdad? Como Carlos, como todo el mundo que se suma en esta, digamos, en esta oleada, digamos, súper positiva. De YouTube. De YouTube. Y de comunicar también, ¿cierto? Son muy importantes para nosotros y nos encanta tenerlos acá en nuestro canal también. Bueno, no vamos a hacer más preámbulos. Vamos a presentar a Carlitos de Contra Cultura, quien está con nosotros en esta noche. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchachos. Y a ustedes, un placer y un gusto estar acá y agradecerles la introducción que se mandaron, que está re buena. No sé si estoy a la altura de eso, pero está muy buena. Y la verdad es que sí, que hemos despegado bastante rápido. Y, bueno, yo lo primero que quiero decir, quiero felicitarte por tu cumpleaños, Fernando. Oye, muchas gracias, amigo. Te pasaste. Gracias. Deseándote un feliz cumpleaños, me presento aquí ante usted, amigo, de Conociendo la Verdad. Bueno, queremos partir por darte las gracias por recibir nuestra entrevista, ¿verdad? Muy agradecido. Muy agradecido, Carlos. Gracias a ustedes por invitarme. Somos vecinos. Claro, bueno, finalmente nos unen los mismos ideas. Buenos vecinos. Buenos vecinos. Somos de la idea de compartir estas posibilidades con todo el mundo y que la gente también, o nuestro público, ¿verdad? Chiquito y grande nuestro público pueda conocer el pensamiento también de... Totalmente. Se destacan los buenos comunicadores viejos aquí en YouTube, porque, digámoslo, de repente te encuentras con cada cosa aquí en esta plataforma, pero cuando encuentras gente que te aporta, hay que valorar ese tipo de comunicación. Por supuesto. Es que eso, lo que tú dices, Rubén, es tal cual y contamos con, ¿cierto? Con YouTube, informativos de lo que yo le llamo, si lo llamamos a la televisión abierta, televisión seria. Exacto. Lo que hace Carlos, lo que hacemos nosotros, lo que... Esto no es payaseo. Johannes Kaiser. También, por supuesto, el gran Johannes. Entonces... Lo que tratamos de hacer humildemente. Sí, claro. Humildemente. Con nuestras capacidades, nuestras limitaciones, pero intentamos hacer un programa que ayuda a la gente a interiorizarse en diferentes temas, en realidad. Bueno, partamos, chicos, con la entrevista. Vamos, compadre. Vamos. Perfecto. Bueno, Carlitos, queremos partir primero que todo conociendo también el origen de Contra Cultura. No me interesa mucho entender cómo nace esta idea en tu cabeza, ¿verdad? De poder iniciar un canal como Contra Cultura que entrega una información tan variada y tan acertada también. Cuéntanos un poquito sobre los inicios de eso. Bueno, aunque ustedes no lo crean, Contra Cultura está en mi cabeza hace más de 15 años. Es un proyecto que yo tenía hace mucho tiempo. Y la verdad es que ya me estaba teniendo un poco intranquilo el no hacerlo, porque ya hay un bicho que uno tiene adentro que te dice... Bueno, ¿y cuándo te vas al azar? ¿Cuándo vas a comenzar con esto? Me demoré mucho, principalmente por la razón de que me gusta ser informado y me gusta tomarme las cosas en serio. Entonces, teniendo en cuenta toda la información que hay afuera, a la vez también hay mucha desinformación. Sí. Entonces, es muy complicado a veces hablar de estos temas y exponerse a hablar de estos temas porque uno puede estar cayendo también en las redes de la desinformación. Correcto. Entonces, eso fue lo que me hizo dedicarme prácticamente a estudiar el fenómeno de manera más profundamente para ver eso, para ver en realidad lo que está pasando en el mundo. Por eso, humildemente tratar de entender. La complejidad es inmensa y la visión de una pura persona es poco lo que puede aportar a veces. Entonces, más me concentré en estudiar este tema. Bueno, de contracultura, como todos sabemos, viene de la... Me gusta mucho el movimiento hippie de los 60. El verdadero, cuando empezaron los beatniks, cuando empezó a desarrollarse el tema del jazz, empezó a salir toda la literatura alternativa en Estados Unidos y empezó a aparecer una contracultura. Pero esta contracultura fue, de alguna manera, tomada por la izquierda y así se transformó esta contracultura en algo más ligado a la izquierda. Yo quiero rescatar las bases de esa contracultura porque me identifico con esos principios, con los principios de la libertad, con los principios de la democracia, con los principios de la igualdad, etc. Entonces, de ahí viene un poco todo este tema de contracultura, de rescatar eso y ahora hacer esta contracultura a la cultura que es imperante hoy día, que es una cultura progre, completamente de izquierda. Dominada completamente por la izquierda a día de hoy. Y, lógico, entonces, de ahí viene un poco contracultura y también, obviamente, el objetivo es posicionar temas de los cuales no se habla. Si probablemente este canal hubiese salido hace cinco años atrás, no hubiese tenido para nada el éxito que está teniendo hoy día, por la sencilla razón de que la gente hoy día está más abierta a entender este tipo de fenómenos y está buscando una alternativa a la prensa tradicional, vamos a decir así, que sabemos que está, que obedece a los grandes monopolios, etc. Entonces, la gente está tratando de buscar, está tratando de buscar una alternativa para informarse. Exactamente. Y ese espacio también quiere un poco aportar contracultura con información de calidad del acontecer nacional e internacional. Bueno, de hecho, vemos como efectivamente cada tema que toca contracultura tiene una influencia importante porque es lo que está sucediendo actualmente en nuestra sociedad, ¿verdad? A mí, o sea, haciendo un apunte de Carlos, cuando hace un par de días me sentí orgulloso y te lo reconozco porque amigos míos en el Facebook personal estaban compartiendo su video y dicen, vean este video está muy bueno y claro, yo pasé ese aviso que tenemos de Carlos que está haciendo la promoción para estar en nuestro programa y obviamente me sentí orgulloso de ser tu amigo, Carlos. Por lo que estás entregando y cómo la gente lo está recibiendo. Eso te quería decir y después obviamente pasar a la pregunta que yo quiero hacer. Por favor, te agradezco de todas maneras porque es un trabajo que se hace con harto esfuerzo y bueno, de a poco está rindiendo sus frutos. Así que cualquier, siempre se agradece la gente que te ayuda a seguir adelante y que siempre aporta con cosas positivas. Así que para mí también es motivo de orgullo eso. Bueno, la idea de este panel justamente es poder conversar sobre estos temas, ¿verdad? Tenemos una pequeña pauta con preguntas que queremos hacer a Carlos. Ya sabemos el inicio de Contracultura, ¿verdad? Ahora me interesa abrir, chicos, el panel para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. que seguramente Carlos está muy interesado en responder. Rubén, Alejandro, vamos con ustedes también. Yo quería preguntarle a Carlos, ¿qué opinión te merece la nueva figura de José Antonio Kass? Y si le ves posibilidades para que llegue a ser presidente en el 2022. ¿Qué te parece, Carlos? Mira, yo creo que es un poco apresurado como para hacer cualquier tipo de aventurarse, cualquier tipo de pronóstico. Lo que sí yo veo es que hasta el momento, y al parecer por eso yo también en mi canal lo he apoyado abiertamente, yo creo que es la alternativa que tiene la verdadera derecha. Y cuando hablo de derecha me refiero a la gente que defiende los principios que fundaron nuestra cultura y que no quiere que esos principios se pierdan y reemplazarlo por algo nuevo y desechable y de dudosos orígenes, dudosa agenda. Entonces yo creo que hoy día como candidato, con todo este movimiento que está armando, yo creo que tiene serias posibilidades, porque viendo la experiencia de otros países donde ciertos temas han hecho sacar este tipo de candidatos y justamente que ganen con una tremenda mayoría de los candidatos que representan este tipo de conservadurismo, vamos a decir así, ganan a veces fácilmente con el 70 o 80% de los votos. En el caso de Putin en Rusia recién ganó casi con un 80% de los votos. El señor Orban en Hungría ganó con un 70 y algo por ciento de los votos. O sea, estamos hablando de votaciones muy importantes. O sea, lo que te indica ahí es que la gente quiere volver a restaurar lo que era en los tiempos antiguos. Claro, la gente quiere... Es que lo que pasa es que la gente se... Creo yo que se da cuenta, y lo mismo me pasa a mí, nos damos cuenta que están tratando de destruirlo. Por lo mismo el trabajo de contracultura para poder combatir de alguna manera esto. Entonces la gente no quiere que le destruyan su núcleo familiar, no quiere que le toquen a sus hijos, ¿verdad? Y no quiere tener que competir con extranjeros ilegales. Entonces todos esos temas... Tampoco quiere la ideología de género, tampoco. Entonces todos esos temas en la palestra son los temas que hoy día convocan a la mayoría. Ahora, el tema de José Antonio Kast es si él va a ser capaz de realmente interpretar estos puntos y llevarlos a la palestra siendo aún menos políticamente correcto, creo yo, de lo que aún es. Porque para poder hablar de estos temas hay que ser, creo yo, un poco más aventurado, tener un poco más... ¿Ser más directo? Ser más directo quizá y tener un discurso con más fuerza. Con más fuerza. Porque la gente realmente quiere gente que hoy día se ponga firme. Eso es lo que la gente está buscando. La gente está buscando un orden y está buscando una disciplina. Entonces eso también tiene que ser interpretado de alguna manera en el discurso. Cuando vemos por qué ganó Orban en Hungría, por ejemplo, es porque el tipo tenía un discurso muy potente. Y le interesaba un reverendo rábano lo políticamente correcto. Y decía las cosas tal cual como son. Entonces, estamos siendo atacados por los globalistas, están tratando de cambiar el sustrato de nuestra sociedad, están tratando, como se llama, de meternos inmigración a la fuerza, por una política internacional. Esos son los puntos que hacen que esta gente gane. Entonces, si se pierde de lado el tema también de la... Si se saca de la palestra el tema de la inmigración, no les quepa la menor duda que... No, este mensaje de José Antonio Castro no va a tener la fuerza que debiese tener para interpretar realmente a lo cual. Rubén, ¿qué opinas tú? Si, al escuchar a Carlos, él se refiere en varias oportunidades a la palabra interpretar. Sí. Es importante referirse a lo que él está señalando con respecto a esa palabra, porque socialmente se puede ver un pensamiento más o menos común en cuanto a muchas terminologías que están sucediendo en nuestro país. Yo, personalmente, creo que, y hablando un poco acerca de lo político, creo que la política hoy día no se basa mucho en lo que es realmente la política, sino que se basa mucho más allá en temas ideológicos. Y se ha dejado de lado lo que es realmente la política. Entonces, cuando se refiere a Kass, que es la persona que en este momento pudiera estar interpretando ciertas... a la gente en su común, en su pensamiento. Claro. Es importante, Carlos, no sé, poder destacar la opinión que tú tienes acerca de la oposición que es la izquierda. O sea, en este sentido sería la derecha. Claro. O sea, ¿tú crees que hoy día la izquierda tiene una oposición, siendo que hoy día realmente, y políticamente hablando, si hablamos izquierda, centro, derecha, el PC y otros grupos más, el Frente Ampliado, se han solamente direccionado a lo ideológico? Claro. ¿Qué opinión tienes tú respecto a la fuerza que puede ejercer la derecha en este sentido? Muy buena tu pregunta, porque interpreta el sentir de mucha gente lo que estás preguntando y suscriptores que a mí me preguntan exactamente lo mismo. La gente está desesperanzada. Yo creo que no. Yo creo que no. La derecha como tal, hoy día en Chile no tiene... Y en esto no hay mejor manera de ganar una guerra que primero reconocer cuál es la situación de uno. Porque tampoco uno puede aventurarse en fantasmagoria. Entonces, creo que hay que reconocer que hoy día la derecha como tal no existe. Lo que sí existe es un sentir popular de gente que quiere que le interpreten sus ideas. Y vamos a decir así, esas ideas las debería interpretar la derecha por su supuesto principio. Es por eso que uno se define de derecha. Pero nosotros como derecha no estamos configurados como una fuerza política. Por eso es tan importante el intento de José Antonio Cás si realmente logra poner estos temas en la palestra que son temas complicados. Vuelvo a decir porque aquí hay que empezar a hablar del globalismo. José Antonio Cás concentra una cantidad de votantes, un universo votante de los cuales mucha gente joven. Y la gente joven está mucho más informada que hace 5 o 10 años atrás. Entonces, la gente hoy día sabe del globalismo, sabe cómo se llama de los planes, etcétera, de la ONU, etcétera. Un sinnúmero de cosas. Entonces, esas votantes le van a empezar a exigir a José Antonio Cás de que él se pronuncie sobre esos temas que van a ser los temas que sí realmente yo creo que lo pueden llevar a ganar una elección porque si no creo yo que podría ser más parte de lo mismo. Podría ser más parte no porque yo sienta alguna diferencia con él, pero creo que esos temas son puntuales para poder ganar una elección y sobre todo para conquistar a esos votantes jóvenes. Entonces, respecto a tu pregunta para ir cerrando, para terminar, para no perder el hilo, creo que la derecha no está configurada para nada. Hay voces disidentes por aquí, por allá, hay gente que el sentir, sí, el sentir es muy fuerte, es muy potente, pero hay que configurarse como fuerza política y yo le recomiendo a la gente hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, lo más seguro sería apoyar a José Antonio Cás porque él está construyendo ese movimiento, está agrupando a ese tipo de gente. Entonces, en esta etapa, lógico, en esta etapa lo sensato sería apoyarlo a él en vez de empezar con, ¿cómo se llama? Con aventuras personales, ¿me entiendes? Que al final hay que ir donde está la mayor cantidad de masa, si de eso se trata para poder configurar una defensa efectiva. Correcto. Está perfecto. ¿Qué pregunta quería hacerle tú ahora? Mira, lo que le quería consultar a Carlos, ¿qué opinión le merece el tema de la identidad de género y el matrimonio igualitario? ¿Qué te parece a ti estas nuevas leyes que quieren Tema complicado, tema complicado ese. Complicadísimo. Genera blanco y negro, pero como loco, es muy matizado, la verdad. Sí, es cierto, porque la verdad es que lo vivimos nosotros mismos acá en Carne Propia y sabemos que es un tema que produce muchísimas opiniones distintas. Y es un tema justamente lo que nos... Yo, o sea, lo personal pienso que son minorías y por eso quiero tener la opinión de Carlos que es lo que cree él. Carlitos, ¿qué opinas respecto al tema? O sea, algo que hablamos el otro día con Alejandro que me hizo mucho sentido, voy a usar las palabras de él para responder esto porque cuál es el afán de esta gente de echarle mano a nuestros niños. Tan simple como eso, porque si tú te fijas, todos estos planes tienen como objetivo acercarse a los niños, manipular a los niños y manipular a la gente más vulnerable. Entonces, ¿cuál es el sentido? Eso es lo que me pregunto yo solamente. Yo tengo mi propia respuesta. Yo sé que estas ideas vienen de hace muchos años, incluso de sociedades secretas, antes de que el comunismo existiese, ya había sociedades secretas que establecían que la única manera de controlar eficientemente y establecer un sistema totalitario efectivo era a través de estatizar la educación. O sea, empezar a enseñarle a los niños sexualidad en los colegios, cuando esa tarea en el fondo en una familia normal o vamos a decir en los niños sanos va a salir desde su propia familia de los valores de los padres. Entonces, este tipo que, o esta gente, muchos de los que plantearon esta idea eran todos pedófilos. Entonces, han pasado ya bastantes años y vemos que estas ideas están en la palestra. Entonces, yo me opongo categóricamente porque ¿cuál es el afán de tener, de estar cerca de los niños de esta gente? para mí es tan simple como eso. Después derivan todas las otras cosas en las cuales hay muchos expertos en el tema como Marcela Aranda, tengo entendido, ustedes le van a hacer una entrevista. Bueno, yo invito a la gente que cuando hagan esa entrevista que hay conociendo la verdad que escuchen a Marcela Aranda porque Marcela Aranda es una enciclopedia que tenemos hoy día nosotros en Chile de todo esto de la ideología de género. Ella está completamente enterada de cuál es la agenda detrás. Ella sabe perfectamente que esto es un negocio, el negocio de las hormonas, el negocio del cambio de sexo, el negocio de las drogas, de la industria farmacéutica, etcétera. Exacto. Entonces, si tienen la oportunidad de suscribirse al canal. El enroque que conlleva todas estas dos leyes. Claro. Lógico. Entonces, como les decía, si tienen la oportunidad de suscribirse a Conociendo la Verdad porque ahí van a poder ver, por ejemplo, el testimonio de Marcela Aranda. Yo por mi lado solamente pienso por qué le quieren echar mano a los niños. Y eso, eso ya es una alerta. Y creo que cualquier persona que sabe cómo funciona la sociedad, que sabe cómo funcionan estos grupos de pedofilia, porque ahora lo único que falta de aquí a cinco o diez años más es que legalicen la pedofilia. Si ya están tratando de sacar ley en algunas partes para legalizar la pedofilia, entonces lo que la gente no entiende es que aquí el fin último es la legalización de la pedofilia. Ahora, ¿qué te parece que...? Sí, perdón. No, que te digo que esto simplemente es satánico. ¿Qué te parece esto que está sucediendo y que actualmente Sebastián Piñera bajo su gobierno esté, digamos, a portas de esta nueva ley de identidad de género admita niños, cambios de sexo en niños de 14 años, ¿verdad? Con la autorización de los padres. Te produce una sensación de malestar, concuerdas con esta visión de Chile Vamos y de la gente de derecha, porque incluso en la derecha misma hay algunas diferencias que están a favor, otros en contra. La UDI está bastante en contra de esta situación, pero Evópolis, por otro lado... Es que Evópolis no es un partido de derecha, si eso en realidad... Claro, pero digamos que es parte del conglomerado de esta gente que está en el gobierno, digamos, en términos prácticos. Ya debe ese dar el paso al costado y hace ese partido político. Claro. El otro día en una entrevista de Estado Nacional salió este... Jaime Belolio. Belolio, sí. Y él compartía muchas de las ideologías de la izquierda de la apoyada y la recalbada. Son amarillos. Es como raro... No solamente él, Felipe Kass también a través de Evópolis comparte muchísimo estos pensamientos. De hecho, ellos son los que promueven también este cambio de sexo, ¿verdad? Desde los 14 años. Sí, perdón. No, una capa, o un apunte. ¿Qué crees tú, Carlos? Mira, imagina, o velo así como realmente son las cosas de la visión que tengo yo. Si no estuvieramos discutiendo del tema, de cierto, de la ideología de género, matrimonio igualitario, el cambio de sexo, todas estas cosas extrañas. Claro. El tema de la inmigración. ¿Tú cómo ves a nuestro país? ¿Lo ves que estaríamos en un proceso ya de aportas del desarrollo? Porque imagínate que estos son problemas creados, creo yo, redundando, creo que son problemas generados para perturbar a la gente y mantenerla, ¿cierto?, en un caos, en un shock mental y todos preocupados que es que está pasando en vez de, ¿cierto?, en pro, realmente seguir avanzando hacia el desarrollo. ¿Qué crees tú sobre eso, Carlos? Mira, yo creo que Chile no tiene ninguna posibilidad de ser un país desarrollado. Hoy día no la tiene, ¿ya? Y creo que no la, que no sé si la habrá tenido en algún momento de la historia, porque, y voy a explicar por qué, porque Chile no tiene un plan. Nuestros políticos se llenan la boca con un montón de falacias y le prometen el oro y el moro a la gente, el cielo y el infierno, incluso algunos, pero el país no tiene un plan. Aquí, nosotros crecemos en base a la improvisación. Chile no tiene un plan de convertirse en un país desarrollado que, por ejemplo, ya vamos a explotar nuestro litio, vamos a fabricar, no sé, baterías, vamos a educar a nuestros niños para que podamos exportar mano de obra, conocimiento, tecnología, ¿ya? Chile no tiene un plan ni siquiera parecido a eso. Nuestra economía se basa en las peras y en las manzanas, literalmente, en los salmones que están dejando la tremenda embarrada y devastando todo en el sur. Entonces, la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Brasil, que sí, yo creo que era uno de los únicos países en el conocimiento que efectivamente tenía un plan para llegar al desarrollo para convertirse en una potencia, pero el socialismo lo hizo fracasar de nuevo y echó por tierra esto. Entonces, yo creo que Chile va a poder pensar recién en el desarrollo cuando aquí las cosas se empiecen a hacer bien, se empiecen a hacer usando la lógica, se empiecen a hacer usando la inteligencia y sacando toda esta manga de apitutados que hay, que realmente no son un talento, un aporte para Chile, porque mucha gente que sí es talentosa o que sí, como se llama, tiene mucho que aportarle al país, esa gente muchas veces se va del país porque no está dispuesta a pasar por el proceso burocrático de tener que entrar en la política para tener algún cargo, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo muy difícil que Chile, si no, plantea una, ¿cómo se llama?, una política de crecimiento que vaya acompañada con educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y no solamente la educación, sino que aquí tiene que haber un plan, si esto es lo mismo que una empresa, una empresa para ser líder en el mercado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es planificar una ruta de trabajo, hacer una declaración de principios, decir cuáles son mis objetivos. Este país, yo siento que no tiene ningún objetivo el día de hoy, más que promesas de los políticos y un buen ejemplo de eso, que voy a dar, por ejemplo, la ley de inmigración que acabamos de ver, es una ley hecha a la chilena, la rápida, igual, porque no considera tampoco el desarrollo del país, o sea, vamos a desarrollar nuestra industria aeronáutica, para eso necesitamos 100, por ejemplo, ingenieros aeronáuticos que vengan de distintas partes y les vamos a dar cupo, vamos a desarrollar nuestra industria de, por ejemplo, de la agronomía y vamos a otorgarle cupo a otras personas para que vengan a desarrollar eso acá, y en tantas otras áreas, entonces aquí no, no hay una planificación, aquí simplemente se dejó entrar un montón de gente, ahora el perdonazo es a las chilenas, nadie sabe esa gente en qué áreas va a trabajar, en qué áreas va a desempeñarse, y esto es un gran desorden, es un gran desorden, tener una cosa hecha que es reflejo a nuestra cultura, es reflejo a nuestra cultura, porque nosotros somos desordenados, somos mentirosos, somos como se llama al lote en muchas cosas, y también tenemos muchas virtudes, pero lo malo hay que reconocerlo, así que yo creo que no tenemos ninguna posibilidad en el corto plazo, a menos que aquí se haga un plan serio para llevar al país al desarrollo, y eso hoy día no existe. Oye, bueno, a propósito de esto que estábamos hablando y de la inmigración, ¿verdad Carlos? ¿Qué te parece lo que está pasando en Chile con esta nueva ley de inmigración justamente que está programando Piñera, ¿verdad? Con estos cambios, con este perdonazo que todos los que estamos un poquito relacionados con el tema sabemos que se está dando, ¿verdad? Donde muchísima gente se va a quedar, nuestro país no va a ser deportada, y hay algo que me preocupa aún más relacionado con este mismo tema, ¿cómo proyectas tú el mercado laboral chileno, ¿verdad? Y la situación económica chilena en 4 o 5 años más teniendo la carga de inmigrantes que tiene hoy en día, la baja en los salarios, la informalidad del comercio, ¿cómo crees tú que puede afectar esto a nuestra gente en Chile, ¿verdad? A nuestro país, dado que estamos viendo que es tal el nivel de inmigración que los trabajos cada vez son más difíciles de encontrar, los sueldos son cada vez más bajos, la informalidad de los negocios es tal que ya la gente está tratando de pelear por lo que existe en realidad, por lo que haya, y a mí personalmente me preocupa mucho eso porque lo noto en el día a día que hay mucha gente muy complicada porque está perdiendo sus puestos de trabajo, están con salarios muy miserables, la verdad, y siento que la inmigración está colaborando en ese sentido para que esto empeore. ¿Cuál es tu visión respecto a ese tema? Bueno, la misma, absolutamente concuerdo con lo que dices tú, no hay que ser ni brujo ni pitonizo ni adivino para ver los ejemplos de otros países solamente donde han dejado entrar una inmigración de este tipo y después han legalizado a la gente, le han dado beneficios sociales, es un caos total, en todos los países que ha pasado lo mismo, lo que nosotros vemos es caos, es la pérdida de las libertades, es, ¿cómo se llama? la pérdida completa de la soberanía de esas mismas sociedades para poder tomar decisiones sobre su propio pueblo, sobre lo que interesa a su propio pueblo y más encima acallar las voces de los propios habitantes de esos países, o sea, algo completamente antinacionalista que es el objetivo que hay hoy día, entonces, como te digo, en todos los países donde se ha implementado esto, esos países están viviendo un desastre económico y ahora falta que la gente jubile, imagínate, entonces, ahí ya va a ser el acabose total, cuando la gente que ya está cerca y empiece a jubilar luego, ahí ninguno de estos sistemas va a poder aguantar, y a alguien le escuché, no me acuerdo el otro día, decían, ni siquiera Alemania fue capaz de, correcto, creo que fue a Johannes, dijo, ni siquiera Alemania fue capaz de poder sostener esto y nosotros ingenuamente vamos a pensar que lo vamos a sostener nosotros, entonces, es completamente, esto es una, es un salto al vacío, ¿verdad? Lógico, lógico, es un salto al vacío y te vuelvo a repetir, con un desorden total, porque Piñera a lo mejor puede, si es que está pensando, vamos a decir, si está del lado de la gente, digamos, de la gente y no del lado oscuro, ¿cierto?, de los globalistas, a lo mejor Piñera probablemente está pensando en que este perdonazo le va a servir para captar esos votos, ¿cierto?, que podría ser una estrategia política y en vez de dárselo a la izquierda, en vez de endosarle esos votos a la izquierda, se lo está endosando a la derecha, podría ser una estrategia de ese tipo, pero yo no confío porque Piñera es vecino de la señora. Lo último, para hacerte un apunte. Dale. Son vecinos al final. No es chiste. El apunte, lo que ya está pasando, Carlos, mira, ayer subieron un video, un video lo subió una persona que se atiende en un SESFAN de Estación Central y ya colapsó ese SESFAN al menos, lo muestra esta parte del primer piso y la fila interminable y mira, lo que a mí más me duele y me da mucha pena por nuestra gente porque esta gente se levanta a las 5 o 6 de la mañana para poder captar un número médico y si tú ves la proporción era 90-10, 90% haitiano y 10% chileno. O sea, ya estamos compitiendo por la tensión y en desventaja. Y en desventaja, entonces, ¿cómo eso no va a ser justo? ¿Qué justicia hay para nuestra gente? Si ellos hablan de justicia, de la igualdad, la propaganda siempre de Bachelet, aquí estamos. Que es un disfrazado del totalitarismo. Eso, Carlos, quería hacerte presente eso que es terrible. Mira, qué bueno que pusiste ese punto porque justo lo que se me olvidó y me faltó decir ahí que no puedo terminar esta pregunta sin decir esto. Dale. Esto es una cuchillada por la espalda al pueblo chileno. Es una cuchillada a la gente más desposeída, la gente que tiene más necesidades, la gente que efectivamente cuenta con la ayuda del Estado para poder ir a atenderse a un servicio público, para poder operarse, para poder ir a una atención de salud, incluso a poder ir a sacar un carnet de identidad. Las filas son interminables y están siendo ocupadas por gente que no puede estar en la misma condición de derechos que un ciudadano que nació aquí en Chile. Entonces, la izquierda que toda la vida se llenó la boca con el pueblo, que el pueblo, que compañeros, que el pueblo, hoy día le dan una puñalada, pero... Es la que más daño le está haciendo hoy en día al pueblo. La que más daño... Y ve la prensa, y ve la prensa que más encima le está dando tribuna a ellos porque están reclamando, reclamando por qué tan lento el sistema. Oye, pucha, ¿sabes qué? No quiero, cierto, utilizar un... No, y sabemos que los medios están tomados por la izquierda en realidad. Pero ya es un... No sé cómo decirlo sin decir una grosería, pero es tan... tan irresponsable lo que hicieron y son tan caras de palo, compadre, que... Bueno. Rubén, te veo muy impensativo. ¿Qué opinas tú? Lo escucho. Sí, ¿qué analizas? ¿Me permite hacer un punto? Sí, por supuesto. ¿Me permite hacer un punto ahí con lo que decía? Dale. Mira, efectivamente, yo me ha tocado vivir en algunos países, ¿verdad? Siempre me han tratado muy bien, pero me han tratado muy bien porque uno cuando llega a un país extranjero, y eso es lo que yo he tratado de hacer, de hincapié en mis videos porque acá hay un problema de educación. aparte de un problema de sentido común. A mí siempre me han tratado muy bien porque a uno lo, como a uno lo ven, lo tratan. Entonces, si uno es ubicado, es educado, te tratan de esa misma forma. No vas a tener... Claro, te van a tratar de la misma forma. Entonces, uno es lo que proyecta. Correcto. Entonces, cuando yo he ido a otros países, yo ni siquiera me atrevo a opinar de política, yo no conozco ni siquiera la historia de ese país. Yo lo único que tengo que hacer es agachar el moño y tratar de ni siquiera tirar una colilla de cigarro en el piso. ¿Me entiendes? Entonces, y así la gente te trata de una manera extraordinaria y te respeta y se dan cuenta que eres una persona que es agradable de estar con él. Claro, respetar para ser respetado en este caso. Respetar es tan simple como respetar para ser respetado. Si no... Exacto. Aquí no estamos inventando nada nuevo, pero hay gente que no lo entiende. Por supuesto. Porque le falta educación. Exacto. Y con el déficit educacional que tenemos en Chile, en Chile, es evidente. Exacto. Claro, entonces, una persona que viene a un país a exigir derechos, que empieza a reclamar contra los sistemas, que es lento, que aquí, que hay llamas, encima, estando en una condición ilegal. O sea, eso, yo no voy a hacer ningún comentario, creo que ya lo dije todo, pero eso, eso no puede llegar a buen término, porque ahí esa persona ya partió mal. Ya partió mal porque más encima se ganó el rechazo de la gente únicamente por su actitud, por ser un Barça. Exacto. Por ser un Barça. Entonces, es impresentable. Sí, no, nos referimos a todas estas situaciones que están pasando hoy día, por ejemplo, hace días atrás, las muertes que hubieron en Nicaragua, los problemas sociales que están explotando. Es una cuestión global, no es solamente una cuestión... Una gran ola. Claro, no es algo puntual, que se está produciendo en todas partes a nivel mundial. Correcto. Yo le hacía la pregunta, Carlos, ¿qué opinas tú acerca del gobierno oculto? ¿Se sabe algo tú acerca de esto? Gobierno oculto y lo otro que estaba preguntando era del nuevo orden mundial. Carlitos, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tema? Interesante pregunta, interesante pregunta. No sé si me escuchan... Te escuchamos impecable, impecable. Perfecto, perfecto. Bueno, lo primero que yo trato de hacer hincapié un poco en contracultura es aterrizar a la gente para que pueda lidiar con el problema que tenemos ahora, que es inmediato, que es exigible a nuestros políticos que hagan la pega o que se vayan. Exacto. Porque no sacamos nada con entrar a hablar de sociedades secretas y un montón de cosas más. Eso incluso puede ser beneficioso para nuestros oponentes, ya que vamos a estar distradidos. Acá creo que hay que concentrarse en atacar el problema que tenemos en este momento, que es justamente pedirle cuenta a nuestros políticos y que nos demuestren con hechos concretos, con cifras, qué es lo que están haciendo con el país. Porque, en definitiva, están llevando al país por el mismo camino que muchos otros países. Entonces, estamos viendo lo primero es que esto obviamente es un plan global donde muchos países están siendo desestabilizados y como eso no se muestra en las noticias, mucha gente desinformada tendía a pensar y tendía a creer que esto era solamente un problema que estaba pasando acá. Y ahí tú te das cuenta la isolación en el estado de isolación que tienen a cierta gente los medios de comunicación que los tienen completamente arrinconados en una esquina sin tener una perspectiva el big picture como se dice el gran cuadro de todo lo que está pasando. Justamente los medios lo que tratan de hacer es impedir que la gente vea este big picture porque cuando vea el big picture va a comenzar a cuestionarse y va a decir oye, pero no me vendan la pomada con esto si lo mismo están haciendo en España lo mismo están haciendo en Europa etc. Entonces eso es lo primero el gobierno mundial o el nuevo orden mundial o el internacionalismo es algo muy antiguo que tiene orígenes muy muy oscuros y que hoy día se concentra principalmente su poder en la ONU que es su organismo más visible por eso yo no dudo que haya gente buena en la ONU hay mucha gente en la ONU incluso porque aquí no se trata de ser fanático se trata de separar las cosas hay mucha gente buena en la ONU que trabaja por una causa creyendo que está ayudando pero como todas las estructuras son piramidales la gente que está abajo no sabe lo que hace el de arriba el general como es lógico el general maneja cierta información pero el clase abajo no va a tener idea de qué es lo que está haciendo va a ser una cápeta de todas las instituciones ve ese ese video que muestra cuando hace la recopilación de más de me parece 30 noticiarios que todos tienen el mismo discurso la fake news la fake news o sea ahí te habla de justamente que están todos concertados lógico y pasa algo muy curioso con el tema de la de la famosa fake news porque las fake news fueron inventadas por los conservadores para mostrarle a la gente que la estaban engañando en Estados Unidos pero ahora los medios de prensa han sido tan sinvergüenzas que ahora están tratándonos de fake news a nosotros que nos corresponde claro que nos corresponde o les corresponde a los americanos conservadores vamos a decir haberlo creado entonces hasta ese nivel de hipocresía por supuesto estos son noticias falsas y ellos mismos dicen son noticias falsas ese término también se lo robaron ahora te da de alguna forma esperanza en este sentido el tema de las redes sociales Carlos bueno nosotros hablamos de contracultura hablamos de Johanes de Sebastián hablamos de conociendo la verdad también medios alternativos que poco a poco y en gran masa están logrando de alguna manera entregar un conocimiento distinto no ideologizado como dicen los medios de comunicación y de alguna forma se abre un medio alternativo para informar a la gente de lo que está realmente pasando ¿tienes fe en estos medios de comunicación? ¿te preocupa que en algún momento sean eliminados sean vetados sean censurados o crees que tienen un potencial importante para poder afectar positivamente a la sociedad en este caso y verdaderamente mostrar lo que está sucediendo no solo en Chile sino que a nivel mundial? muy buena pregunta muy buena pregunta y muy contingente a lo que está pasando ahora por el momento para ser franco no tengo mucha esperanza ya tengo que ser realista y no tengo esperanza por lo menos en esta masa que va a tomar la decisión de cambiar el rumbo después voy a entrar al punto que me mencionó pero necesito partir por aquí y por qué no tengo esperanza en esa masa porque por ejemplo la gente que eligió a Donald Trump en Estados Unidos ¿por qué salió electo Donald Trump? primero que todo porque en Estados Unidos se juntaron muchas fuerzas ya se juntaron por ejemplo los cristianos que en gran medida Trump salió electo por las iglesias básicamente porque las iglesias dijeron no a la ideología de género no al ¿cómo se llama? al globalismo las iglesias están mucho más adelantadas a pesar de lo que la gente pueda creer ignorantemente pero las iglesias vienen hablando del nuevo orden mundial desde que yo tenía yo nací con un libro que tenían mis abuelos ahí que me plopillé un día en un velador y ya estaban hablando del orden mundial cuando yo tenía dos años entonces ellos tienen otro entendimiento que es muy respetable yo respeto mucho y aquí nos estamos viendo que se estén configurando estas fuerzas mientras estas fuerzas no se configuren no vamos a poder tampoco defender nuestra libertad de expresión por eso es tan importante que que la gente que tiene ideas similes que tiene que comparte principios que comparte valores se organice y apoye algún movimiento puede ser el que sea si no tiene por qué ser correcto correcto pero yo creo que hoy día la única esperanza que tenemos si es como se llama el movimiento José Antonio Cast y después hay que hacer el trabajo que se hace siempre es probar si realmente él es un insider que se está tratando de hacer pasar por un outsider claro o realmente es quien dice ser porque eso también es parte del lógico es parte del proceso también es parte del proceso o sea de alguna forma tenemos una misión importante lógico tenemos una una misión importante porque la gente está buscando noticias alternativas la gente ya se dio cuenta que le están vendiendo la pomada como decimos acá en Chile con la con la con las noticias con la información y la gente está buscando informarse de manera alternativa ahora ¿por qué es tan buena tu pregunta? porque también me lleva a este punto que he estado reflexionando hace algún tiempo si ustedes se fijan y estoy seguro que esto va a resonar con ustedes con la mayoría porque si ustedes se fijan hoy día ustedes sienten en su vida una velocidad increíble que las cosas están pasando súper rápido que estos cambios se están viniendo uno encima del otro y de una manera tremendamente rápida es como si la tierra estuviese girando mucho más rápido como si el universo hubiese cambiado el tiempo mismo y esto está pasando en gran medida porque la internet existe entonces esta gente está desesperada por llevar su agenda rápido porque hay mucha gente que está despertando y finalmente como lo han hecho algunos medios en Estados Unidos como Infowars etcétera han definido que esto es una guerra de la información eso es una guerra de la información entonces nosotros estamos ustedes también otros canales como el Nacional Libertario los invito también a revisar para los que están viendo los excelentes contenidos que tiene el canal el Nacional Libertario para que también lógico para que también se puedan informar por distintos por distintos medios y tener una visión distinta nuestro pensamiento siempre es el mismo es saca tus propias conclusiones correcto no me creas a mí lo que estoy diciendo yo pero hazte una persona única claro no un empieza a hacerte preguntas todo va a ser colectivo empieza a hacerte preguntas y construye tu propia identidad como ser humano no tienes por qué seguir al resto está bien que uno a veces en la búsqueda de su propia personalidad la definición de su propia personalidad uno trata de imitar cienta gente todos pasamos por eso por supuesto llega un punto que el hombre debe hacerse hombre y debe hacerse uno mismo y el colectivismo que es lo que trata de imponer la izquierda es todo lo contrario a eso es absolutamente todo lo contrario es simplemente transformar al hombre en una masa no pensante y eliminar completamente las personalidades entonces y con ello lo que decías tú la libertad de expresión y la muerte de toda nuestra libertad entonces yo lo que le digo a la gente joven es que sean originales no tienen para qué seguir a nadie no tienen por qué seguir las ideas progresistas no tienen formense su propia opinión investiguen y eso los va a llevar algún día yo creo más por lo menos más cerca de la verdad y creo que se van a sentir mucho mejor consigo mismos como seres originales perfecto clarísimo clarísimo y la idea es precisamente lo que promovemos también nosotros a pensar ¿verdad? a tener una idea propia independiente de lo que digan los medios independiente de lo que digan todas las personas que cada uno pueda digamos hacer su justamente cuando nosotros discutimos en off porque cada cual de nosotros tres tenemos ideas ya muy claras entonces de narte discutimos bastante sí nosotros internamente siempre discutimos los temas exacto ahora bueno pasando a la pregunta que quiero yo finalizar mi participación con Carlos dale Carlos ¿ves tú viable por todos los hechos que se están desencadenando ejemplo que se aprueben estas leyes que ya las nombramos el tema de la inmigración que va a llegar en un momento que ya va a ser insostenible ya va a empezar según mi punto de vista a detonar explosiones sociales ¿cierto? ya no caemos en el mismo espacio ¿tú crees posible que se esto llegue a detonar cierto un pronunciamiento militar que nuestras fuerzas más nuevamente tengan que salir a las calles ¿cómo lo ves? ¿qué crees? no lo sé pero en el mundo en general la tendencia claramente es hacia un estado policial por parte de la de la izquierda la izquierda quiere imponer un controlar la fuerza claro y el estado policial donde te van a observar todo lo que tú haces van a tener todos tus datos van a tener intervenido tu teléfono como por ejemplo si ir más lejos la ley que están tratando de sacar en Chile ahora que dos años quedan en poder del gobierno del estado vamos a decir tus comunicaciones hasta el hasta el mensaje que mandaste por whatsapp etcétera entonces claramente el mundo se dirige hacia un hacia un hacia un estado policial y a mí me da mucha pena por Chile porque creo que Chile ya pasó por esto tiene mucha experiencia hoy día gracias a Dios tenemos a los hermanos venezolanos que están pasando un infierno allá pero con su ejemplo están alumbrando a muchos jóvenes que hoy día se están cuestionando la historia que les contaron porque están viendo el fracaso de Venezuela y eso creo que en ese sentido el sufrimiento de nuestro hermano venezolano que nosotros entendemos lo que lo que es el socialismo cuando tratan de instaurar un sistema como ese creo que lo positivo de eso es que son un gran ejemplo para mostrar hacia dónde realmente se dirige esta historia entonces a mí no me gustaría para nada para nada que intervenieran los militares en Chile porque lo encuentro algo antidemocrático encuentro que con la experiencia que nosotros ya tenemos deberíamos saltarnos de esa etapa si realmente somos inteligentes si realmente somos inteligentes porque ya ya es algo que vivimos y creo que no lo quiere nadie pero lamentablemente la izquierda siempre está tratando de empujar hacia robarse el país y secuestrar el país porque eso es lo que hacen ellos entonces recordemos nosotros que aquí lo que pasó en el 73 Pinochet no apareció por arte magia sino que apareció porque el país estaba pasando por un gran problema el gobierno fue declarado inconstitucional por el Congreso y después aparece la figura del señor Pinochet no antes antes el héroe absoluto era el señor era Chicho entonces claro entonces espero que no espero que no pase algo como eso espero que no lleguemos a que se cuarten nuestras libertades porque también la época de la dictadura también fue una época oscura si por mucho que nosotros digamos bueno había más orden sí pero también en una época había un manto de oscuridad cubriendo a nuestro país porque también las libertades de alguna manera estaban cuartadas porque nuestra sociedad no tuvo la madurez suficiente para poder valorar esas libertades entonces yo creo que si nosotros no valoramos lo que tenemos ahora lo vamos a perder por eso creo que la gente tiene que unirse y tiene que alzar la voz para defender sus libertades y para terminar yo no sé dónde están los periodistas porque en el fondo dónde están los periodistas hablando en contra de la de la de que quieran cuartar la libertad de expresión qué clase de de vendidos tenemos ahí de de periodistas o sea es absolutamente impensable que los periodistas no hayan levantado la voz para estar haciendo realmente la casa de wifi con el tema de la libertad de expresión no tenemos a ningún medio importante ningún periodista importante dando la cara por el tema ni siquiera ni siquiera tocan el tema ni siquiera tocan el tema entonces esos mismos tontos útiles son los mismos que van a terminar presos mañana por hoy día haber callado y por ser unos cobardes correcto es así Rubén para ir cerrando un poquitito este tema ya la entrevista se ha extendido está muy interesante creo que le hagan la última pregunta antes de despedir a Carlitos por favor lo que pasa que lo que se refería antes Alejandro con el tema de los militares en la acción que se debe tomar con todas estas eventualidades que podrían estar sucediendo y que pueden llegar a suceder porque hay que pensar que todas estas situaciones que están pasando se busca también romper toda barrera en todos los países y económicamente quebrar los países para llevarlos también hacia lo que estábamos conversando antes con Carlos que es el nuevo orden mundial claro pero también tienen el apoyo que es de la izquierda entonces ¿qué opinas tú esta izquierda es una izquierda que está creciendo o es una izquierda que está dormida o es una izquierda que está como muchas veces yo digo está progresando correcto mira la izquierda para mí en Chile está está muerta si no fuera porque tiene el apoyo de las organizaciones internacionales porque todo este discurso incendiario de la izquierda hoy día están más han salido todos del clóset con el tema sobre todo de la violencia sobre todo con el tema de la penetración que tienen ya pero salvaje dentro de la universidad y han salido del clóset nada más que porque les prestan ropa de la ONU de organizaciones internacionales de reciben dinero del señor George Soro etcétera 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 trabajan para los más grandes valqueros y probablemente la gente más corrupta de este planeta en nombre de la libertad en nombre de la democracia y todas esas falacias pero en realidad es muy difícil poder poder a lo que me refiero es que esta izquierda solamente tiene ese apoyo porque está apoyada en estos grandes empresarios en estas grandes organizaciones claro pero soporte popular hoy día a la izquierda yo no no le veo ninguno ninguno ahora es cierto que la agenda de ellos está más fuerte que nunca por lo mismo porque la están impulsando de manera internacional ya vimos lo que pasó con el show del Oscar allá en Hollywood lo demás está decir que la gente no sabe pero cuando le empezaron a hacer la guerra a Donald Trump Hollywood muchos norteamericanos dijeron no veo más a Robert De Niro no veo más no compro nunca más un disco de este tipo y la gente se puso firme o sea hoy día Hollywood está en el más alto desprestigio que en toda su historia y la gente el pueblo norteamericano los nacionalistas los patriotas están castigando esa gente y por eso me dio mucha risa cuando pasó esto aquí en Chile de que venía en esta la mujer fantástica y cuando allá están prácticamente están siendo viniterniados la mujer fantástica en un problema la mujer fantástica claro entonces igual que este otro muchacho el que no lo conoce nadie en Estados Unidos pero aquí lo presentan como si fuera una gran figura un tipo que se viste medio dimondo dimondo creo que claro en internet no existe ningún artículo de dimondo en Estados Unidos es un invento mediático en Chile nada más es un invento mediático se describen tres tonteras y uno en el diario más progresista que existe en el New York Times que además promueve todo esto que es prácticamente el equivalente al mercurio en Chile claro la gente así de chileno el mercurio miente sigue mintiendo exactamente entonces realmente es una la tercera tomó esa posición claro la tercera si la tercera tomó ese lugar exacto bueno queremos darle las gracias a Carlos verdad porque la verdad es que más clarificador que esto imposible tenemos una panorámica de inmigración verdad del nuevo orden mundial del aborto la identidad de género y una serie de cosas más Carlos te queremos dar las gracias por esta tremenda entrevista invitarte y motivarte también porque yo sé que para ti es un esfuerzo tener el tiempo para poder realizar videos para estar también bueno nosotros lo sabemos mejor que nadie verdad lo que significa el esfuerzo de comunicar y incentivarte y motivarte también a que continúe haciéndolo porque vemos de alguna forma que la gente está siendo afectada positivamente por estos mensajes en los múltiples canales como es Johannes también como es Sebastián entonces la verdad es que un agradecimiento a la labor que tú haces también de parte de nosotros que la entendemos perfectamente y bueno no sé si quieres despedirte con unas palabras para cerrar un poquito esta entrevista y a nuestros amigos que están viendo en este momento el canal conociendo la verdad lo primero lo primero es agradecerles tremendamente la oportunidad de haber estado con ustedes yo también los voy a ayudar a que lleguen a más gente porque esa es la idea muchos proyectos en Chile fracasan producto de que el chileno es muy envidioso siempre está como decía una abuela por ahí te ven con dos más raquetas debajo del brazo y te quieren quitar una no tenemos que no tenemos que dejar que nuestro proyecto fracase producto de esas tonteras personales que en el fondo son afectan a un bien mayor que es Chile así que yo les quiero dar las gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes quiero felicitarlos además porque yo los sigo prácticamente el primer día siempre los he estado apoyando y es increíble como han crecido como están mejorando los contenidos el esfuerzo que han hecho con el estudio todo eso uno se da cuenta y a uno también le enorgullece que ustedes estén también haciendo todo este trabajo y ocupando esta posición así que les agradezco profundamente y a la gente solamente decirles humildemente que que traten de de dimensionar y tomarle peso a lo que estamos viviendo estamos viviendo un momento histórico estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad nunca la humanidad había estado tal en peligro como estamos ahora nunca nuestras libertades habían sido tan amenazadas a una escala global como lo están siendo amenazadas ahora entonces creo que la única manera de combatir esto es con la unión y con la convicción de mantener y de luchar por nuestra libertad y creo que es tiempo de tomar una posición porque ya no estamos en un mundo donde uno puede decir si sabes que esto no me importa si sabes que yo no voy y no voto estamos en un momento decisivo donde aquí estamos construyendo una historia nueva de aquí está saliendo una historia nueva y hay que tomar una posición en esa historia en ese frente y decir voy a estar de este lado voy a estar con los buenos o voy a estar con los malos en palabras muy simples entonces creo que es tiempo que la gente tome esa posición y defienda sus derechos defienda su libertad porque si llegamos a perder eso lo vamos a perder absolutamente todo así que muchas gracias muchachos por la invitación y espero que hagamos otro programa y nos veamos pronto por supuesto esa es la idea bueno la verdad es que quedan como siempre muchos temas en el tintero la verdad hay muchas cosas que conversar pero ya hemos logrado desarrollar alguna idea te tengo que invitar a la casa a esto Carlito un gran abrazo amigo nos estamos hablando cuídate mucho y que te vaya muy bien muchas gracias chao Carlos muchas gracias muchas gracias por haber estado compartido con nosotros un abrazo amigo gracias un abrazo grande y como siempre nos vemos en el próximo video muy bien pues maestro oye excelente programa excelente muy bueno queremos darle las gracias por supuesto como dijimos recién a Carlitos por su disposición sigan por supuesto a los amigos de conociendo la verdad sigan contra cultura suscríbanse escriban vean sus videos que son realmente muy muy buenos muy interesantes y por supuesto compartan estos videos también porque es muy importante la difusión del material que se está creando muchachos me imagino que muy contentos por lo realizado nos vemos amigo un gran gusto como siempre chao padre estamos viendo estar con ustedes nos vemos en 20 años más en 50 años más nos vemos muy pronto chicos despegámonos de la gente que estén muy bien que tengan una bonita semana y no olviden suscribirse y darle like exactamente Rubén amigo que estén muy bien muchachos como siempre muchas gracias y nos vemos muy pronto acá en conociendo la verdad chao que estén muy bien chau y y y y y y y y y Gracias.